Mía, ahí va, ahí va. ¿Quiere salir el tequila? Va a salir por los ojos. ¡Gracias, Dios! El deseo el más dulce de los días. Y que veamos que se... Y, Kenny, queremos que sepas que eres muy espectacular. ¡Quieres llorar! Que la alegría de este día sea expresión constante de tu vida. Te queremos tú. Este nombre nomás se oía en mi pueblo, o sea, en Chihuahua. Y ahora ya me lo registré aquí en Las Vegas Nevada, ¿tú qué? ¡Pare de la caranda! Y lo dice, quien tenga un cumpleaños maravilloso, a que tenga un cumpleaños maravilloso, de parte... Rapunzel. No vi. Pero ahí está. ¡La escena! ¡Eh! ¿Quién es Esther C? ¡Stacy! ¡Ah! Está aquí dice, mira, mira, Esther C. ¡La comalla! Y luego dice, ¡Rebequita! ¡Mamu! ¡Isela! ¡Ah! No está... ¡Ah! ¿Paulina? ¡Ah! No está Paulina. ¡Ah! No está Paulina. ¡Ah! ¡Brenda, Brenda, Brenda! ¡Brenda no vino! ¡Brenda, Brenda! ¡Ay! ¡Gloria, gloria a Télles Jogic! ¡Sí! ¡La rosina! Silvíte Silvíte Que se lo haga Que se lo haga Que se lo haga Que se lo haga Que se lo ponga Que se lo ponga Que se lo ponga Son unas tangas Me van a traer así No se van a colgar el gancho Ay mira Margarita Que cuánto tiempo tiene el perro Con tu perfume Es un pinol Para que trapeze Es un jabón para que te la laves Es un jabón para que te la laves Ay 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 Silvíte Silvíte No que no Mariah Si es Si es Mariah Ay 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 Ya Ay Ay Ya